Porque me pareció que no correspondía sumarme a este circo que está haciendo la política con el tema de Cristina, ¿no? Para mí es un tema muy delicado, tiene una cuestión institucional muy profunda, por eso consideré que mi lugar donde me tenía que expresar era la Cámara. Y justamente lo que señalé fue esto, dejen actuar tranquila a la justicia. No empecemos a torpedear desde la propia política para condicionar a la justicia. A mí eso me pareció una cosa verdaderamente aberrante y me pareció que lo más prudente era no participar de esto. Si yo soy partidario de la República, que la justicia tenga la mano libre, no voy a torpedearla. Básicamente ese era el punto. Tengo una mesa de lujo hoy, está Daniel Santoro con mucha información sobre el tema del atentado, Luis Gazulla con una entrevista exclusiva con la ex pareja de Brenda Uliarte, está Fernando Iglesias, está Silvina Martínez y está Agustina Girón. Esto fue lo que dijo mi ley en el Congreso cuando en diputados se discutió o se planteó una especie de acto de repudio contra el ataque a Cristina. Nos parecen lamentables los hechos de los últimos días, donde la política utilizó de manera miserable una situación y un hecho delictivo, algo que cae en la justicia para armar un rédito político. A punto tal que llegó a ser tan dantesco de declarar un feriado. ¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once? O cuando mataron al fiscal Nisman, ¿sí? O digamos cuando fue el atentado de la AMIA o de la Embajada de Israel. Digo, ¿qué declaraciones hicieron? ¿Qué feriado se dictaminó? En el fondo, lo que les tiene que quedar claros, a ver si lo entienden de una vez, es que los políticos no tienen privilegios respecto del resto de la población. Por lo tanto, nosotros desde La Libertad Avanza dejamos claro nuestro repudio a la violencia, pero no aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política. Te puedo preguntar, cuando vos decís el repudio al atentado, para vos está claro que fue un atentado, ¿no? Yo lo que quiero es que lo analice la justicia, que lo estudie la justicia. O sea, nosotros desde nuestra concepción liberal... No vas a decir si fue o no un atentado hasta que la justicia no se expida. Exactamente, que se expida la justicia, para eso está la justicia. O sea, yo pertenezco a otro poder, yo soy parte de la Cámara de Diputados, yo no puedo estar contaminando, ensuciando, embarrando a la justicia. Que la justicia actúe libremente. No tenemos por qué estar condicionando a otro poder, no corresponde. Es decir, así como cuando en algún lugar, digamos, parece que la... Si vos te fijás, Luis, mi conducta respecto a estos temas es siempre la misma. ¿Y a qué temas? A cualquiera que, digamos, tenga que ver con algo judicial, yo siempre sostengo lo mismo. No nos metamos con la justicia. Que la justicia trabaje tranquila. Es decir, obviamente, está claro que al quiserismo no le gusta eso. No le gusta porque ni siquiera se vanga que un fiscal los acuse. ¿No? O sea, bueno, no es la posición que, digamos, yo tengo. O sea, para mí la justicia tiene que poder trabajar libremente. Digo, aparte, si vos... Hay algo que en economía se llama principio de revelación. ¿Cómo? Se llama principio de revelación. O sea, digo, ¿por qué te enojas tanto? Si sos inocente, ¿cuál es el problema? O sea, hagas lo que quieras y, total, digamos, sos inocente. Entonces, me parece que... Ahora estás hablando de los casos que metían en corrupción. Claro, digo, ¿por qué hacen todo este problema? Si vos sos inocente y tenés la tranquilidad de que sos inocente, mirá lo que quieras. A ver, pero desde el punto de vista político, entonces, vos vinculás el aprovechamiento político del atentado con la idea de buscar impunidad. Y está todo en un clima muy complicado, ¿no? Porque está la acusación que es el fiscal, que dicho sea de paso, es el trabajo el fiscal. O sea, no es que, digamos, ¿quién quiere que acuse? O sea, tiene que acusar justamente el fiscal. Ahora, justamente en esa situación pasa todo esto y hay todo un uso político tratando de conseguir sacándole rédito político. Ey, vamos. Y una cortina de humo sobre los temas económicos y el ajuste, ¿no? Bueno, ahí también hay... Es cierto que eso también deja a un costado los ajustes que está proponiendo Massa. O sea, vos fijate que tiene un aumento, ¿sí? Del ritmo de la tasa de evaluación. Tenés una escalada de la inflación. Para aumento de ritmo de tasa de evaluación, dólar. Claro, una de las formas que está utilizando para achicar la brecha es devaluar cada vez más rápido. Traía un ritmo de evaluación, ahora lo aceleró. Pero, ¿está devaluando la moneda? Exactamente. ¿Ritmo de cuánto? Al 6% lo llevaron. ¿Al 6% mensual? Claro, sí. Eso anualizado no es por... No, no, no. Al 6% mensual. Ok. Entonces, vos fijate, hoy la... Es más, la inflación ya te viene viajando a niveles del 95, 100%. ¿Te acordás cuando nosotros empezamos al inicio del año cuando dijimos, no, bueno, los números de Guzmán la va a bajar? Y nosotros decíamos, mirá que se viene acelerando, mirá que se viene acelerando y cada vez se va a acelerar más. Y nosotros utilizábamos los alimentos como indicador líder. Bueno, ¿a dónde está la inflación? ¿A dónde decían ellos o dónde discutíamos nosotros? En los alimentos y las bebidas. Exactamente. Entonces, hoy tenés... Y los artículos de primera necesidad. Claro, pero fíjate que vos hoy tenés la inflación viajando al 100%, pero la realidad es que vos tenés un desequilibrio monetario enorme. Es cierto, está tomando medidas para dejar de emitir dinero, ¿sí? Entonces, hace ajustes. Sí, bueno, o sea, bajó el ritmo de emisión, básicamente, porque está haciendo algunos ajustes que impactan directo sobre la caja, consiguió financiamiento, entonces le liberó la cuestión de la emisión monetaria. Pero no está emitiendo, pero para pagarle el dólar soja, no está emitiendo... Bueno, a ver, por eso, estoy separando los efectos. Después está la chanchada del dólar soja. ¿La chanchada? Sí, sí, es una vergüenza eso. Supongamos lo siguiente, Luis, que yo fuera tu administrador de fondos. Ya empezamos a hacer cosas raras. Bueno, vos sos mi administrador de fondos. Supongamos que... Entonces, vos me das tus dólares, ¿sí? Entonces, yo agarro y voy. Compro a 200 y vendo a 140. O sea, por cada dólar que anda dando vuelta, pierdo 60 mangos. Yo te echo. Bien, exacto. Bueno, Diego, eso es lo que está haciendo Massa, ¿sí? Con los dólares. Con los dólares. De hecho, en una semana le liquidaron 1.700 millones de dólares y solamente incrementó la reserva en 1.000. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que si no los hubiera apretado para conseguir esta ventajita, seguiríamos perdiendo dólares a lo loco. Y no solo eso, sino que además está emitiendo. Ahora, ¿cómo financiar? Pero además son dólares que se iban a liquidar y lo que está produciendo es un adelantamiento de la liquidación de dólares que se iban a adquirir en todos modos. Exactamente. O sea, por eso te está generando una atmósfera, digamos, lo que se... ¿Viste la calma chicha? O sea, parece todo calmado. Esa calma, como decimos acá en la noticia. Claro, bueno, pero después de eso, ¿qué viene? Después viene la tormenta. Entonces, te está adelantando los dólares. Te está buscando financiamiento afuera para estirar el tiempo de la crisis. Porque vos, cuanto más dólares tenés, o sea, más podés limpiar del mercado monetario y más estirás la crisis. Pero la realidad es que... Fíjate esto, que esto también es de antes... ¿Qué dijeron? Que no iban a emitir más. Ahora, ¿con qué lo financian? Con el fisco, ¿no? Este diferencial en el dólar. Claro, porque para pagar esos dólares diferenciados tienen que recurrir a los pesos. Bien, exacto. Ahora, entonces, ¿cómo hacen eso? Viste que aprendí un poco. No, no, venís bárbaro. Sí, venís bárbaro. Entonces, fíjate esto, que es lo más interesante. Entonces, ¿con qué lo financia? Ah, lo financia el fisco. Para eso, digamos, necesita los pesos. Y le vuelve a colectar letras intransferibles. Es decir, y si no, los tiene que salir a esterilizar de vuelta con el elixir. O sea, con lo cual, la bola de nieve esa cada vez es peor. Entonces, digo, la verdad es que están tratando de corregir algunas cosas, pero de vuelta. Y al mismo tiempo están pidiendo plata y recibiendo plata, cosas que perjuraron que no iban a hacer nunca. Exactamente. Por eso, porque la lógica es comprar tiempo para que la crisis le estalle a otro. Es decir, primero tratar de... ¿Y pueden comprar ese tiempo para que la crisis le estalle al gobierno que venga? Si es que se cumplen todos los plazos. Yo no creo que pueda. No creo que pueda, porque los tamaños de desequilibrio de Argentina son muy grandes, Luis. Explotantes, decís vos. A ver, el punto es el siguiente. Mira, Dormuch tenía una frase que era maravillosa. Decía, mira, las crisis tardan en llegar mucho más de lo que nosotros creemos. Ahora, el problema es que cuando estallan, estallan a una velocidad y a unos niveles que nadie se lo imaginaba. Entonces, lo que vos sabés es que estos tipos van a hacer todos los esfuerzos, o sea, para... Para no devaluar, digamos. Sí, para tratar de llegar de la mejor manera posible y no importa si la bomba le estalla un día después de las elecciones, para ellos es fenómeno. Porque a ellos lo único que les importa, es que esto es lo importante, es el poder. Entonces, si este problema después le estalla al otro, es otro problema, bueno, o sea, problema del otro. Entonces, esa es la estrategia. ¿Y por qué lado puede estallar hoy? Mirá, la realidad es que está estallado por todos lados. Porque si yo miro los indicadores sociales, hoy tengo peores indicadores de los que yo tenía en el 2001. Pero ¿no hay como unas falsas esto de calma chicha? Porque el dólar está más o menos... Está bien, ahora vamos a ver cuando te llegue la factura de luz, la factura de gas, la factura del agua, cuando tengas que ir a buscar los alimentos y están por las nubes. O sea, cuando vos, tu sueldo cada vez vale menos. O sea, ¿cuánto dura eso? O sea, dura... Es una ilusión. O sea, cuando vos mirás tu salario en dólares, ¿lo mirás al tipo de cambio oficial o al paralelo? No, no, al paralelo, claro. Y bueno, porque dólares hay que hay. Entonces, a ver, los que están festejando, no, bueno, que dicen, no, aquellos que predecían que esto iba a ser un desastre. Digo, hay que recordarles que ellos decían que a 100 mangos el dólar era caro. O sea, que no había ninguna forma... Después hay un tema en el mercado cambiero que se llama overshooting, que es la sobrereacción del tipo de cambio. De hecho, te pasó a la salida del 2001. En el 2002, ¿qué pasó? El tipo de cambio te trepó a 3,90. Casi a 4 mangos llegó. ¿Y después qué pasó? Después había que ir a sostenerlo a 2,50. O sea, después lo tuvieron mucho tiempo en 2,80, pero, digamos, comprando dólares a lo loco. O sea, eso ocurre porque vos tenés que el mercado de dinero ajusta instantáneo. O sea, vos si querés deshacerte de un activo, vas, compras y se acabó el problema. En cambio, el mercado de bienes reacciona más lento. Si vos querés exportar más, no es de un día para el otro. Y si querés importar menos... O sea, que vos decís que esto es... En cualquier momento... Luis, está todo para estallar y está todo podrido. Porque, de vuelta, tenés indicadores sociales peores, peores, que los que vos tenías en la previa del estallido de la convertibilidad. Tenés indicadores monetarios que te muestran un desequilibrio que es el doble del que tenías en el previa de la rodrigazo. Y cuando vos mirás la dinámica de los activos ligados a la fuga, por ejemplo... ¿Qué son las dinámicas de los activos ligados? Por ejemplo, mirá lo que es pasivos remunerados del Banco Central respecto a la base monetaria. No entiendo nada. La LELIC contra los pesos que te emitió el Banco Central. Bueno, ese número, digo, o sea, está 170%, dale. O sea, eso quiere decir que en un escenario de despiole, o te van y te exigen que lo pagues, y la cantidad de dinero se te puede multiplicar casi por tres veces, ¿sí? Sino que además te voy a contar algo que es más loco todavía. Porque algunos te dicen, no, no puede pasar lo del rodrigazo porque en realidad hoy la política sabe manejar estas cosas. Te cuento que, por ejemplo, cuando fue el rodrigazo, había algo que llamaba valores nacionales ajustables, los BANA. Entonces vos depositabas y tenías un valor nacional ajustable, entonces supuestamente se encaja el 100%, corría, nunca iba a pasar, nada. Es verdad, no ocurrió nada eso. Sin embargo, y sin embargo hubo un rodrigazo. O sea, la inflación se te multiplicó por seis. Déjame un segundito que está sucediendo algo ahora mismo. En Marcos Juárez ganó la elección, la candidata de Juntos por el Cambio. Está Fernando Iglesias acá. Decime si tenemos conexión también con Marcos Juárez, por favor, y avísame. Poneme el tuit de Mauricio Macri, por favor, así lo compartimos con Fernando Iglesias. Mauricio Macri, si no está roto, no lo arregles. Entonces, un mensaje irónico, parece que Aretti parece, ¿no? Felicitaciones a todos los marcojuarenses por mostrarnos que el equipo es más importante que las personas. Gran victoria de Sara Majorel, Juntos por el Cambio, y reconocimiento a Pedro de la Rosa. Fernando, buenas noches. ¿Qué pasó en Marcos Juárez? ¿Qué está pasando? Contanos para que lo entienda todo el país. Dale. ¿Qué tal, Luis? Bueno, un enorme triunfo de Juntos por el Cambio, en una elección que hasta hace pocas semanas parecía que iba a tener un resultado favorable a la lista del gobernador Schiaretti, y una victoria que creo que tiene una importancia simbólica muy grande, porque fue el mismo lugar en el cual en el 2014 se ganó el primer lugar en el calendario, y después se construyó la enorme victoria del 2015. Yo creo que esto expresa este cambio, que además fue muy relacionado con nuestros líderes, porque estuvieron participando de la campaña, Mauricio Macri, Horacio Larreta, Patricia Bullrich, es decir, hubo un involucramiento muy intenso. Negri, juez. Yo digo, fueron... Juez también, Luis juez también. Las encuestas decían que perdían, ¿no? Viste que las encuestas decían que iba a perder la candidata de Juntos por el Cambio, y las últimas encuestas por 6 puntos, 5 puntos, algunos lo daban por 10 puntos. Sí, las encuestas hay que mirarlas con cuidado, siempre responden, o muchas veces responden, a quien las encarga. Nosotros mantuvimos nuestro trabajo, nuestros dirigentes no tuvieron miedo de exponerse, y bueno, es un enorme resultado, que me parece que está expresando el hastío absoluto que siente la mayor parte de la ciudadanía argentina, con un gobierno desastroso, con un peronismo, que además creo que con estos últimos episodios de apoyo a Cristina, rompió... ¿Te acordás de aquella regla que decía que los peronistas te acompañaban hasta la puerta del cementerio, pero no se metían adentro? No. Bueno, a mí me parece que esto, que obviamente Cristina logró mediante un chantaje muy claro en su discurso, es decir, ser apoyada por los gobernadores y por los intendentes peronistas, les va a costar mucho en el terreno electoral, y mejor, porque necesitamos, para dar vuelta a esto en el 2023, necesitamos un resultado colosal, como diría Ricardo López Murphy. Ahora volvemos, pero prepáreme por favor la última encuesta de escenarios, la que mostramos en el pase con Especial Domingo y La Cornisa, porque habla de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y de Miley. Lo pone a Miguel como la tercera fuerza. ¿Vos hay cosas que haces o no haces respondiendo a tu audiencia, a tus votantes? Por ejemplo, no diciendo nada sobre el atentado, o este... No, no, yo digamos... Porque viste que hay gente que no... Perdón, independientemente de lo que creas, viste que hay gente que no cree que... Y yo digo, y es muy razonable, tiene muchas razones para no creer después todas las mentiras que le dijeron, ¿no? Hay mucha gente que no cree que se produjo el atentado. Bueno, que da justicia, que actúe la justicia. De vuelta, la cuestión institucional dice que vos tenés una república, esos temas los resuelve la justicia. O sea, entonces, y yo digo, o sea, te imaginas que yo no voy acomodando mi discurso, o sea, yo digo, no tengo ningún problema en decirte una verdad absolutamente incómoda, digo, para las mentiras confortables están otros, yo no estoy para eso. O sea, entonces, Dios, mi postura... Después una pregunta, ayer sorteaste de nuevo el... El viernes. El viernes, ¿no? Sí, el viernes. Porque la Silvina Martínez va a hablar de algunas declaraciones juradas que se presentaron. ¿De qué vivís? Yo de dar conferencias. Yo vivo de dar conferencias, a mí me invitan a dar conferencias, yo voy y te la cobro. ¿No es incompatible con...? No, 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 en general, digamos, mis conferencias, las que yo cobro, son, si no, son otro tipo de charlas que tienen otro corte y eso está muy marcado. Mis conferencias, las que yo cobro, son cuando doy charlas, por ejemplo, sobre defensa de las ideas de la libertad, digo, tengo distinto... ¿Va a ser una conferencia mañana, a ver, con Domingo Cavallo? Mañana, mañana... Bueno, esto es interesante. Esto no es una conferencia, esto es un seminario que se llama... ¿Con Cavallo? Sí, el fin de la inflación. Entonces tiene un bloque de moneda que va a estar Alberto Beneja Lynch, hijo, explicando el caso de no Banco Central, de eliminar el Banco Central. Va a estar Domingo Cavallo con el caso de competencia de monedas con Banco Central, que es el caso de Perú. Va a estar Federico Sturzenegger que va a explicar el caso de hacer una convertibilidad atada al real. Después está un bloque de banca que va a estar Diana Mondino que va a explicar cómo funciona el sistema de encaje fraccionario con el sistema financiero que tenemos ahora bajo distintos sistemas monetarios. Y va a estar Héctor Rubini explicando el caso de la banca Simon. Y después cierro yo haciendo el caso de la eliminación del Banco Central, cómo se resuelve operativamente. O sea, ponerle y supongamos que dolarizamos. ¿Me mostrás los números de la encuesta que recién mencionamos, por favor, antes de ir a Silvina? ¿A qué partido o frente votaría en las próximas elecciones para presidentes? Una encuesta de escenario. Ninguno, 6,78%. Ponémelo en la pantalla grande. Frente a izquierda, 1,29%, si no estoy leyendo mal. La Libertad Avanza, Movimiento Libertario, 13,34. Frente de todos, 19,01. Nos llega al 20. Y junto por el cambio, 36,33. El no lo sé, hay 23,25%. Acá la tenés. ¿Qué tenés que decir de esta encuesta? Nosotros vamos a seguir trabajando. ¿Qué me haces declaración como los jugadores de fútbol? No, no, no. Pero Luis, en serio. Y siempre contesté lo mismo sobre esto. Nosotros... No, pero a veces si las encuestas te vienen a enviarse, a veces mandás a las encuestas y las reenvías y las pones en tu red social. Ya subo a todas. Subo a todas. O sea, hay un sitio que hace el relevamiento de todas y lo subo. Y eso es lo que hago. Es decir, y la verdad es que nosotros estamos trabajando para verdaderamente lograr hacer un fuerte cambio en Argentina. O sea, digamos, un giro verdaderamente hacia la libertad. Es decir, volver a abrazar la silla de la libertad que son las que hicieron a este país la primer potencia mundial. Entonces, nosotros creemos en eso. Nosotros vamos a seguir trabajando en llevarle nuestra propuesta a los argentinos y a aquellos que quieran elegir la solución liberal. Digamos, nosotros creo que podemos ofrecerle un buen vehículo. Por favor, Javier, compartamos con Silvina Martínez algunos datos y algunos detalles inéditos. Algunas perlitas vinculadas con las declaraciones de ciertos dirigentes y de funcionarios. Silvina, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches para Javier Mileysi. Mira, te voy a contar tres te traje hoy porque si no es bastante aburrido. La verdad que todas traen perlitas las declaraciones juradas. No sé qué hace la Oficina Anticorrupción. Pero hoy te traje la de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Mira, declaró al inicio del 2021 un patrimonio de 16.463.095 pesos. Y al finalizar el periodo sin propiedades, sin nada 48.608.385 pesos. Mirá cómo le creció más de 30 millones de pesos. Y fíjate esto. Declaró un plazo fijo por 15.500.000 pesos. Esto en realidad ella no lo puede hacer porque tiene todas las cuentas embargadas. Recordá que tiene embargos por vialidad, por cuadernos de la corrupción. La justicia la autorizó... Perdón, ¿qué es lo que no pudo hacer de nuevo? Tener un plazo fijo. La justicia la autorizó únicamente a... Porque al tener su... ¿Qué tiene que hacer con el plazo fijo entonces? ¿Qué lo tiene que dejar...? Lo tendría que tener embargado la justicia porque la justicia le dejó solamente tener el salario o la jubilación por cuestiones alimentarias. ¿Qué es lo que ocurre? Cobre una jubilación mucho más que los alimentos que necesita. 4 millones y pico. 4.140.000, creo. Exactamente. Ahora vamos a ver lo que declaró en el 2021. Pero bueno, no puede tener este plazo fijo sin embargo, está sacando rédito. Ingresos por más de 30.602.000 pesos. Sacamos la cuenta en eso, en el 2021, más o menos, la pensión era por 2.550.000 en el 2021. Porque recordá que había renunciado al salario de vicepresidenta. Después denunció, declaró gastos personales, mirá la cifra. A ver. Declaró gastos personales por 1.882.590 pesos en el año y gastos no deducibles e impuestos a las ganancias. Quizás sea demasiado si uno toma en cuenta que tiene chofer, celular, todo pago. Todo pago. Bueno, gasta más o menos la mitad de sus ingresos, ¿no? Le queda para guardarse en el plazo fijo. Mirá el otro ejemplo que te traigo. A ver. El de Alberto Fernández. Ajá. El inicio del periodo tenía 5.712.920 pesos. Fin del periodo, mirá cómo subió, 17.833.320. Y acá te traigo una perlita. Fíjate, ingresos por 5 millones de pesos, gastos personales, 2 millones de pesos. ¿Te acordás que en el 2021 inició el juicio contra Patricia Bullrich? Y se generó una controversia porque tuvo que pagar una tasa de justicia de más de 3 millones de pesos. Entonces, ¿de dónde había sacado la plata? Y automáticamente salió Gregorio Dalbón a decir, yo se la presté. Bueno, mirá la factura de lo que había pagado de la tasa de justicia en el juicio contra Patricia Bullrich. 3 millones de pesos. Vos sabés que la declaración jurada del 2021 no aparece ni la deuda con Dalbón ni tampoco aparece la plata para haber pagado esos 3 millones y picos de pesos. Entonces, ¿de dónde sacó el presidente esa plata? ¿Y por qué no declara la deuda, la supuesta deuda con Dalbón o los ingresos? Bueno, una cuestión que va a tener que contestar seguramente. Y el último ejemplo que te traigo es un funcionario que hablamos muchísimas veces acá que es el titular de la IGJ y ex abogado de la familia Kirchner, Ricardo Nissen. Bueno, mira, Ricardo Nissen también duplicó su patrimonio en un año del inicio del periodo 56 millones de pesos y finalizó con 108 millones de pesos. Pero mirá acá lo simpático. Declara una alfombra. El señor se compró una alfombra y declara la alfombra por casi 500 mil pesos. Medio millón de pesos declara la alfombra. No sabemos si es la alfombra de Aladino o qué trae. Es la alfombra mágica. Exactamente. O de Alibaba y los 40 ladrones pero no tenían alfombra. Y también declara el 60% de su estudio jurídico que curiosamente se dedica a asesorar empresas que después van a la IGJ y él controla. Y también tiene que controlar a las empresas de la familia Macri. Macri, la familia Kirchner ataca a las empresas de la familia Macri. Todo está bastante mezclado pero su patrimonio crece. Gracias, Silvina. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Las declaraciones juradas, las presentaciones El problema es que están distorsionados porque no hay ajuste por inflación. Entonces, vos podés tener números en algunos bienes que son ridículos y eso es parte de la casta que no quiere modificar eso porque en el fondo después siempre está ¿Qué habría que hacer? Que sea directamente ajustable por inflación. O sea, bueno, de hecho hay un montón de impuestos que yo lo sacaría pero al margen de eso que es lo más significativo es que estos números siempre te aparecen distorsionados porque según cuando vos ingresaste a alguno de esos bienes si no tuvo ajuste por inflación entonces es como todo es una gran mentira siempre porque en el fondo no ajustas por inflación porque también te estuvieron estafando con la inflación sino obviamente si acá no hubiera inflación estos números pasan a tener otro sentido y vos podrías ver bien como cuando no cierra el blanco no cierra el blanco pero lo usan también para negociación política para enchastrar entonces vos podés hacer esos números podés hacer con cualquiera porque básicamente están distorsionados ¿Quién ganó el último sorteo? Lo ganó un muchacho que no podía creer que fuera cierto que estábamos sorteando el... ¿Liberal? ¿El frente de todo? ¿Junto por el cambio? No, no, no no manifestó preferencia Enzo se llama el muchacho y estaba sorprendido no creía o sea él se había anotado como diciendo esto no puede ser y cuando lo llamó mi hermana dice no, no yo digo o sea si yo gané solo quiero hablar con Javier dice lo tengo transmitiendo por el otro lado fue un evento muy gracioso Gracias Javier por haber venido Gracias Luis un placer Cuando volvamos en segundos viene el trussi y volvemos Luis Gazulla con una entrevista exclusiva con la expareja de Brenda Uliarte Cosas que vos no viste sobre el... con la expareja